Uno, dos, sí. Los icebergs basados en videojuegos de terror están gustando mucho mi canal, así que en base a eso, y también a pedido de una seguidora especial llamada Alejandra, decidí hacer el iceberg definitivo de Until Dawn. No hay grandes datos en internet, así que me la rebusqué bastante para sacar curiosidades referentes al título, y con respecto a las teorías, me basé mucho en usuarios de Reddit, así que espero que la disfruten ya que como Oglas, este juego toca mucho el tema psicológico. A mí me gustó muchísimo este juego, lo único que la próxima vez que lo juegue, a lo mejor no me guardo mis ganas homicidas de cargarme a Emily, porque me da mucha rabia esa mujer, así que no sé, quizás cambie la ruta cuando juegue, pero vamos, me gustó bastante. En un Tildown sí queda muy mal rollo, está muy bien hecho. Ya dicho esto y sin tener nada más que aportar, los invito hoy en Filosofía de Gamer a ver lo más profundo y oscuro que oculta, Until Dawn. Como sabemos, Until Dawn cuenta con un total de tres finales principales, pero no podemos obviar la posibilidad de que nuestros personajes mueran o vivan en el transcurso de la historia, A mí solamente se me murió justo, justo el que mejor me caía, el novio de Emily. Dije, jo, qué chico tan majo, qué mierda de novia tiene, pero qué chico tan majo, ala. Y se me murió metiéndose en un gancho hasta el fondo de la garganta. Magnífico. Fue toda una escena, la verdad. Todos los demás vivieron. Por ende, tenemos un abanico de escenarios con 256 posibilidades diferentes. Por lo tanto, podríamos decir de que hay un total de finales equivalentes a este número. Esto convierte a Until Dawn en uno de los videojuegos con mayor número de desenlaces posibles, afirmando el concepto de efecto mariposa que nos quiere enseñar el mismo título. En la versión beta de este videojuego podemos notar un gran cambio a nivel jugable del título. Para empezar, él mismo tomaría un concepto de cámara primera persona, similar al videojuego de terror de Oulast. Y ese no sería el único cambio, ya que el terror no sería tan cinematográfico, sino que más bien sería en tiempo real, pasando la dificultad del título en resolver acertijos que habría por el mapa. Por lo que podemos ver de esta beta, toda esta idea parecía muy verde, así que no creo que se haya avanzado mucho más allá de esto. Ya que como curiosidad, el mismo título se tenía pensado para lanzarse a la PlayStation 3, y seguramente por eso terminó sufriendo ese cambio drástico en la cámara. Joder, no tiene nada que ver, eh. Un dato no menor en la actual generación de cristal es el referido con todo el tema de la censura, y Until Dawn no se salva de eso, ya que en territorio japonés todas las muertes explícitas pasan a un segundo plano, siendo sustituidas por una pantalla negra que les estaré mostrando ahora. Realmente es una verdadera lástima. Qué asco, comprarte un juego y que salga pantalla en negro. Vamos, a mí me daría muchísima rabia. Ni lo jugaría. Este título sirvió como precuela para el videojuego de Until Dawn, situándonos 60 años antes de los acontecimientos de dicho título. Estaremos ahora en el sanatorio de Blackwood, en sus años de apogeo, y será una aventura de terror más psicológica basada en la realidad virtual. La idea que tenía el estudio de desarrollador era explorar uno de los lugares más tenebrosos de Until Dawn, en donde habitaban la mayor cantidad de wendigos, y así mostrarnos el mismo desde la otra cara de la moneda. Dicho por los mismos desarrolladores, no es necesario haber jugado a Until Dawn previamente para disfrutar de este título, pero sí habrá guiños muy buenos a este, así que si eres fan del primero, ¿a qué esperas para probarlo? También como dato curioso y que no me quería dejar pasar, existe un spin-off también para la realidad virtual de Until Dawn, que en sí no comparten... No, 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 eso no existe, eso que acabáis de oír, no, ¿vale? No existe, shh, shh, hagamos como que no. Muchas cosas con el título original, más que ciertos personajes y una teoría de que se basa todo en la mente de exquisidad de Josh. No, 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 no lo tengamos en cuenta, no lo tengamos en cuenta, ¿vale? O sea, yo voy a jugar a los que estén conectados con Until Dawn y tal, pero el DVR no, ¿eh? No, 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 no tengo ganas, no. ¿Qué pasa si el Dr. Hyde? Puede que a alguno se la haya pasado por alto, pero el Dr. Hyde que vemos en este juego a través de las sesiones es una simple alucinación que reside básicamente en la cabeza de Josh, aunque es posible que esta sea una proyección de la personalidad real del Dr. Hyde, ya que sí existe en el lore del videojuego por una evidencia que encontramos con Sam. Ahora cuando todo el plan de Josh comienza a marchar, el mismo doctor comienza a tratar de resonar con él, Haciéndole saber que está yendo demasiado lejos Y que potencialmente está eliminando de su vida Todas las personas que se preocupan por él Con estas acciones Inclusive el mismo se pondrá más agresivo En las rectas finales del videojuego Si, si, se ponía muy agresivo Y parecía que te tenía asco Que te quería pegar un zape ahí Con toda la mano abierta Algo que no tendría sentido en un psicólogo de verdad Pero que si lo tendría en la mente deformada de Josh Uno de los artistas de Until Dawn Llamado Christian Leon Publicó hace un tiempo un elemento descartado En el desarrollo del videojuego El cual sería un cambiador de voz Utilizado por el propio Josh En su faceta como asesino Seguramente le hubiera dado más jugo a la trama psicópata De este personaje Y sería otro elemento más que nos aportaría pistas Para descubrir al verdadero killer Claro, pero a lo mejor lo dejaban muy a huevo Es que había pistas que ya te estaban dirigiendo Entonces a lo mejor con esa pista era peor No sabemos En una entrevista también realizada a los desarrolladores Los mismos afirmaron de que se planteó en un inicio Incluir a una embarazada en el grupo de protagonistas Aunque como sabemos esto quedó finalmente descartado ¿La razón? Pues probablemente se debe a que un embarazo Significaría una trama principal y no secundaria Dentro de la aventura Lo que haría de que factores como los wendigos El asesino y el pirómano Partieran algo de valor Y como siempre suelo decir A veces menos es más Además los slasers quedan muy bien Con gente joven e imbécil Entonces una embarazada es como que Ya sabes que O va a llegar al final del juego O directamente va a tener ahí Una trama súper triste y dramática Y vas a estar tú en plan de No, está embarazada Pobrecita Sabes, entonces le quita magia Sí, mejor que sean jóvenes imbéciles y ya Esta es una pregunta basándonos en nuestra primera run Y sin contar ninguna guía Pues según encuestas de Raid Se llevó a la conclusión de que el personaje más difícil de salvar Es el de Matt Ya que los totes Que dan pistas acerca de esto No son lo suficientemente claros Para la hora de tomar una decisión Este es el que se me murió a mí Es el novio de Emily Costad, muchas gracias por esa sub de Prime Sarece mogollón Muchísimas gracias Y mirar con las subs de Prime si suena Ahí sí el bot está vivo A medias Y este es el personaje que se me murió a mí Era el novio de Emily Me caía muy bien La decisión respecto a si salvar a Emily O si salvarnos a nosotros mismos Por ende, en nuestra primera partida Y siendo jugadores inexpertos Matt es probablemente el personaje más difícil de salvar Until Dawn bebe mucho de grandes películas de terror clásicas Para formar su atmósfera ¿Te arrepientes de haberlo matado? Yo sí Era lo único Que no quería que se muriera Me caía muy bien Me dio mucha pena Porque los otros dentro de lo que caben Hacían muchas tonterías Había alguno que me caía bien El de las gafas también me caía bien Y la pelirroja también Pero es que Joder La liaban mucho Hacían muchas cosas Y la pelirroja estaba como muy En plan de Joder, Inés No me hacen caso Sabes Tenía momentos así En la atmósfera escalofriante Y te nombraré algunas de las referencias Que podemos encontrar en dicho título Por ejemplo Nada más empezar en el videojuego Tomamos el papel de Beth Quien debe buscar a su hermana Hannah Que se ha perdido en el bosque Pues toda la secuencia que se ve ahí Es un completo homenaje a Viernes 13 Durante los pocos minutos que dura Ya que tenemos una persecución en el bosque Una presencia desconocida Y un plano desde el punto de vista del acosador Además toda esta broma Que desencadena la muerte de Beth y Hannah Me hace recordar mucho A lo que hiciste en el verano pasado Ya que posteriormente Sus acciones traerán consecuencias a futuro Reuniéndose nuevamente el grupo Para enfrentarse a alguien Que busca venganza por eso Por otro lado La película llamada La cabaña en el bosque Comparte una premisa similar A la de Down Till Dawn Un grupo de adolescentes Viajan a un refugio de montaña Para pasar un fin de semana Pero la cosa se complica Y tendrán que sobrevivir Hasta el amanecer Y por último tenemos a Halloween Que tampoco hace falta a la gala Ya que el traje del asesino Es muy similar al utilizado por Michael Myers Se parece demasiado Por eso no os descarto Traeros en un futuro El remake de Un Till Dawn Porque puede estar muy chulo Y le quieren añadir cosas Así que estará chulín El killer de su propia franquicia Pero como dato curioso Y que no me quiero dejar pasar Inclusive algunos de los logros del videojuego Hacer referencias a películas de terror también Como el llamado exorcismo de Emily No lo han sacado todavía Lo van a sacar Haciendo alusión a la clara película El exorcismo de Emily Rose Del 2005 Aunque seguramente Hayan muchas otras referencias más Así que si ustedes encontraron alguna destacable Háganmelo saber en los comentarios Estos dos personajes Son de los principales protagonistas De la aventura Los cuales se conocían en tercer grado Siendo mejores amigos Desde entonces Pues el mismo Chris Parecería tener una relación con Ashley Que estaba más en Si Ashley era la pelirroja Que tiene momentos que dices tú Me caes bien Pero Tienes mucha tontería En un plano secreto Es decir de que si bien ambos se quieren Ninguno tiene el valor De confesárselo al otro Esto es bien sabido por Josh Quien bromeaba a menudo con esto Pero que pasaría si te dijera De que en realidad El plan de este No es filmar una película Y vengarse de sus compañeros Tendiéndoles una broma Sino que más bien es probar Hasta que punto El lazo de Chris con Ashley Es tan real Si si parece una teoría Un tanto alocada Pero no parece curioso De que Chris Se vea sometido a tener una prueba En donde deba decidir Entre su amigo O su amor de toda la vida Inclusive tomando la decisión Que sea Josh morirá falsamente Para dejar abierto El telón a una prueba Más compleja Una en donde Chris Debe elegir entre su vida misma Habla de Ashley Todo con el fin de probar Que tan real es este amor Probablemente esta sea La razón verdadera Por la cual Josh Hizo todo el plan Pero a lo mejor Tal vez ni siquiera Sea consciente de esto Sino que más bien Está en un segundo plano Explicado por sus trastornos psicológicos Que profundizaremos En el último punto De este iceberg Inclusive se plantea De que este psicópata Siente alguna atracción Por su amigo No Yo no lo shippeo Pero me parece Una teoría retorcida Pero oye Estando tan mal de la cabeza Podría ser Sin ser consciente De esto claramente Y es por eso Que Chris siempre Es el más perjudicado En todas estas pruebas Una teoría loca Y con pocos fundamentos Pero que me parece increíble Dentro de la mente De un desquiciado mental Es momento de un espacio Publicitario Para recordarles Que están disponibles Las membresías del canal No pasa nada Con las membresías No problema Aquí España no pega Así que si me quieren apoyar Además de obtener Algún otro beneficio extra Yo estaré más que agradecido Sumado al patrocinador Oficial del canal Ah Ahí puede Si Pero con las membresías Y eso no pasa nada Ya sabéis que yo Siempre shippeo A los personajes Me da igual Que sean heteros Que sean homosexuales Me la suda Pero en este caso Yo no veía shippeo Si veía colegueos Si veía que se llevaban bien Y tal Pero se notaba mucho Que le iba a Ashley Directamente Se notaba el shippeo Los principales enemigos En Until Dawn Son los Wendigos Criaturas que provienen De las leyendas De los nativos americanos Ya que cuando alguien Es poseído por el espíritu De un wendigo Se termina transformando En un monstruo caníbal Se cree que Hannah En realidad Está poseída Por el wendigo Más fuerte De todos Quien comparte Nombre con el punto De este iceberg Ya que la misma Posee un mayor tamaño Y fuerza en relación A los otros wendigos Además de tener la capacidad Para matar a otros De su especie Sin la necesidad De que sus espíritus Se liberen en el aire Siendo probable entonces De que estos mismos espíritus Serán absorbidos por Hannah Lo cual es una teoría Que me resulta muy buena En verdad Esta teoría se refuerza Un poco con el punto anterior Ya que basándonos en Hannah Podríamos decir De que los wendigos Aún conservan algo De humanidad en sus seres Por ejemplo Si la misma fuera La que has hecho A Mike y a Jessica En la cabaña Al principio Podríamos intuir De que esta Los podría haber matado Fácilmente Pero no Prefirió torturarlo Psicológicamente Y en parte puede que esto Se deba a que cultivaba Esos deseos de venganza Reprimidos por todo un año Además en el encuentro Entre Yoshi y Hannah Si este la reconoce En el efecto mariposa Pondrá de que ambos Se reconocieron Y esta última Perdono a su hermano E inclusive Si nos ponemos a pensar La misma Creo que nunca intenta Mandar a Mike Como si pasa Con los demás miembros Del grupo Ya que cuando era Una humana corriente Estaba enamorada de él Impidiendo la hora En forma de wendigo Asesinar a él mismo Por lo tanto Es casi un hecho De que los mismos Conservan parte De su conciencia Y se ve probablemente Más reflejada en Hannah Quien sufrió La transformación Más recientemente Ya que los miembros Que quedaron atrapados Y se convirtieron En estas criaturas Han vivido Desde hace muchos años Y seguramente El paso del tiempo Les impida reconocer A las personas Según la historia Este fue derivado De un psiquiatra Cuando tenía 11 años De edad Debido a un evento Desconocido Que sucedió En la escuela Él mismo fue diagnosticado Con depresión Así que le mandaron A tomar antidepresivos Para tratar Su enfermedad mental Y sumado a esto Está la desaparición De sus hermanas Que ocurrió 9 años después De su diagnóstico Lo cual hicieron Que su salud Se agravara Intentando suicidarse Inclusive Y sobre medicándose Con sus antidepresivos Sufriendo así La denominada Sobredosis Aunque lo interesante De todo esto Es que Josh A lo largo del título Presenta otros síntomas Que no se asocian A la depresión Como el delirio El desapego El habla desorganizada Y las alucinaciones Como verán Estos síntomas No se asocian Normalmente Con una persona depresiva Así que es probable Que Josh Haya sido diagnosticado Argonadamente En su niñez Por lo que su medicación No estaba haciendo Efecto para nada E inclusive Podría ser autoproducente Para el mismo Josh Lo típico Que probablemente Parecía la denominada Esquizofrenia psicológica Si tomamos en cuenta La muerte de sus hermanas Sumado a un pésimo trato Por los médicos Podemos ver a una persona Escupida por la sociedad Que siempre sufrió Y que siempre fue una víctima Que quiso vengarse Por lo que le hicieron Claramente Pero estando En cierta medida Justificado Él no es el malo De la historia Sino que en cambio Es el producto final De una vida de infortunios Sucesos que lo condujeron A lo que vemos En Until Dawn Es en conclusión La víctima de la historia Curioso, ¿eh? Yo sí le veo Como un villano Pero porque La burrada que hizo Pues eso No veo manera De perdonarle También entiendo Que fue por lo De sus hermanas Y tal Pero Vamos Que también puede ser Que estuviera mal diagnosticado Pero joder Con esto terminamos Dicho Iceberg A la espera del siguiente Aunque aún tengo pendiente El de Red Dead Redemption 2 Así que será una de las prioridades Del canal Y dicho esto Nos vemos en el próximo video Con un gran 2022 Por delante Antes de terminar Les recuerdo Les recuerdo también Que tenemos un servidor De Discord Para la comunidad En donde podremos disfrutar En conjunto charlando Sobre videojuegos Los espero A todos ahí Y también nuevamente Pueden seguirme En mi red social De Instagram Que les dejaré En la descripción Servirá de ayuda Para futuros patrocinios Del canal Y ahora Ya sin más que aportar Les pido a todos Los amantes De los videojuegos Su like Para apoyar El contenido De este video Que compartan el mismo Para que nos podamos Expandir como comunidad Y que se suscriban Para que no se pierdan De mi contenido Desde Filosofía del Gamer Les mando Un gran saludo Pues muchas gracias A Filosofía del Gamer Por el libre definitivo De un Tildown Os lo dejo aquí en el chat Por si queréis Dale me gusta O comentarle A mi es un juego Que me gustó mucho Está muy entretenido Y la verdad es que De los que hemos jugado Así de terror parecidos El mejor ha sido Un Tildown Lo malo es eso Es justo el que no he traído Al streaming Porque lo jugué hace años Justo Así que nada A lo mejor en un futuro Lo rejugamos aquí Así que gracias Grisos por haberme acompañado Y espero que os gustara